Hola, buenos días. Soy Fernando de Supervivencia Buscrab Castellón y hoy os voy a hablar de una serie de cositas que son muy triviales pero que van muy bien para cuando salimos a la montaña. En principio os hablaré de esto. Esto es un ajo. Pues este es el gran superalimento desconocido que tenemos. Yo todos los días me tomo tres y estoy... Genial. Genial. Me encuentro fuerte, me encuentro con ánimo, me suple dos o tres ajo, suple una comida, esto se parte y libera una sustancia que no recuerdo ahora cómo se llama, pero tiene que estar 10 minutos oxidándose para que salga. Y eso te lo tomas, pam, y cuando vas por el monte y notas que vas de bajón, tomas uno y en un ratito estás que la pájara se te quita. Otra cosa. Imaginaros que esto es una herida, una herida que me he hecho con cualquier cosa, una rama, con un cuchillito y la profundidad que sea de medio de un milímetro, dos milímetros más o menos. Bueno, entonces usaremos... Esto, que se llama azúcar, si lo tenéis en sobre mejor, yo os quedo sobres ahora, creo que no tengo, pero me voy a comprar seguro. Esto, os lo echáis en la herida, abrís, os lo echáis en la herida, lo dejáis un rato. Es un antibiótico excepcional, en África se usa mucho y es cicatrizante, antibiótico y estupendo. Cuando lo tengáis ya, empapadito de sangre y veis que ya empieza, ya no empieza a supurar sangre, usáis betadine para acabar de rematar el trabajo y luego, con esto, con loctite o cienocrialto, hacéis como hojas de sierra. Lo unís, lo unís, si os puede ayudar a otra persona mejor, lo unís así, así, y con cuidado hojitas de sierra. Esto se tiene que hacer así, para que la herida respire, porque si no, no respira, entonces no ayuda a que tenga el proceso de cicatrización. Pero, esto va muy bien. Cuando son heridas más profundas, hacéis la cura también de emergencia y os vais al ambulatorio para que os curen bien. Pero, con heridas así, que no son muy profundas, esto va de cine y está comprobado. De hecho, en muchas operaciones, los puntos se suturan con esto, cienocrialto. El cienocrialto no es perjudicial para nada, para sangre, está comprobado. Míralo en internet. De paso, os quería hablar sobre la Comunidad de la Hiedra. La Comunidad de la Hiedra somos un grupo de gente aficionada a la supervivencia, al buscrab. Y somos unos guías que tenemos una ilusión muy grande y queremos que todo el mundo participéis. Que no cuesta nada, da igual del mundo que procedáis. Queremos hacer cosas, queremos ayudar a niños con síndrome de Down, enseñarles lo que sabemos con el tema de poder defenderse en la montaña. Dios quiera que un niño así no se vea en esa tesitura. Pero por lo menos en un día está localizado seguro, porque cuando es un niño así, vamos, se vuelve loco todo el mundo y todo el mundo colabora. Vamos, entonces, pues por lo menos para pasar una noche que se pueda el niño defender fuego, es muy complicado que un niño con síndrome de Down pueda hacerlo. Pero, pues con una manta térmica, pues de las gorritas, pues sus padres que tengan la precaución de ponérsela y que les enseñen a manejarla viendo los vídeos de todos que tenemos en YouTube. Y si se puede aprender a hacer un juego, pues que lo hagan, lo que pasa es que a lo mejor, pues los chicos, como tienen ciertas limitaciones, un poquito menos, pues a lo mejor no lo hacen bien. Pero que cojones, que lo hagan. Y si pegan fuego a algo, pues que lo peguen, porque es la vida de un niño y es vital. Yo me arriesgaría que quemaran un par de árboles para que el niño se salvara. Y luego, pues poner comida dentro de su mochila, de su mochilita, por los bocadillos y lo necesario para pasar un día. Ojalá, Dios, que nadie, ningún niño se pierda, pero niños se pierden, se pierden en la montaña. Yo conozco casos de niños que se han perdido, han pasado toda la noche, pero ha sido en verano, en invierno la hipotermia está ahí. Y lo que os decía, pues intentamos ser mucha gente para hacer un campamento permanente, que las casas nos apoyen. Kudeman ya nos apoyó con el cuchillo vegano Iván Grills, que lo podéis ver, si no lo habéis visto. Que os esperamos a todos, que queremos tener voz y voto en cuanto el reglamento de armas se quiera hacer. O en cuanto a las medidas para hacer fuego que son muy restrictivas, aquí en Valencia son muy restrictivas. Pues que se levante un poco la mano, porque somos gente que sabemos lo que hacemos y no vamos a pegar fuego a tres metros de plantas. Y a poder hacer un campamento, por ejemplo yo, que pueda estar cinco días con mi tienda de campaña en un sitio donde no esté mucho a la vista. Y eso es todo. Si queréis hacer alguna pregunta con respecto a la comunidad de la Lidera, o más preguntas que queréis hacerme, yo estoy dispuesto para lo que queráis. Nada más que deciros, si queréis, ah, perdón. Esto que os enseñé ayer para encender fuego es que es una pasta gelatinosa. Esto no es ni más ni menos que disolvente o gasolina y corcho blanco. Corcho blanco, que es el que llevan las cajas donde van aparatos electrodomésticos o las teles, que tenéis que poner un poquito de gasolina o de disolvente. Poquito, porque aquí ponéis un paquete así de grande de corcho y se lo come, porque el corcho es principalmente aire. Se disuelve enseguida, lo removéis y esto sirve como pegamento. Aquí tengo yo, no, ahora lo tengo, pero mira así. Esta madera, veis que tiene aquí, esta madera la pegué yo, que eran dos maderas, y fijaros. Esto pega madera, pega la suela de los zapatos que se nos despegan, cualquier cosa que queráis pegar y que no se suelte jamás en la vida. Esto es magia, potagia. O gastéis dinero en cola de contacto y esas cosas, porque con esto lo tenéis en casa, lo podéis hacer fácilmente. meterlo en la nevera, porque en la nevera, igual que tiene el pegamento, en la nevera dura toda la vida. Este pegamento ya lo tendré tres o cuatro años, mira, se cunde. Y si lo dejas fuera de la nevera, se seca. Y esto, incluso en la nevera, llega a secarse. Bueno, nada más que deciros. Me alegro mucho de hablar con vosotros, colgar el vídeo. Y espero que lo veáis. Y el WhatsApp de la Comunidad de la Lleida es 677-5191-58. Venga, vamos a tirar para adelante, porque es un buen proyecto. Y lo formamos personas que somos personas honradas y que tenemos nuestros trabajos. El que no tiene trabajo, por desgracia, pues no tiene, pero cuenta igual para estar en la Comunidad de la Lleida. Si ahí tenemos un chico que hace cuchillos, otro que se le da bien la edición de vídeo. Gente que, pues mira, por suerte, pues mira, si tenemos gente que domina un arte artesanal, pues mejor que mejor. Venga, muchísimas gracias y disculpad por el tiempo que os he hecho perder. Pero que sea para bien. Venga, buenas tardes. Ayer tuve una suscriptora que es una chica, me alegro mucho por ella. Se llama Tereseta, Teresita o Tereseta, ahora no me acuerdo. Y también tenemos a Coral, a Natural, que es una chica genial. Y en los vídeos de Tereseta, miradlos, que son muy interesantes también. Las mujeres son muy, muy, muy buenas. Muy buenas cuando se ponen. Venga, un abrazo a todos.